Héctor Parra y Daniela Parra, porque las cosas no se aclaran nada más para el pobre Héctor Parra. Ay, mi pobre Héctor Parra sigue metido en la prisión, no han demostrado nada, ni para bien ni para mal, pero ahí lo tienen al hombre, yo no entiendo por qué. Hay gente que hace las mismas, que en teoría hace lo mismo que a él se le está acusando y está libre por la calle, pero bueno, cosas que no entenderé, ¿verdad? Pero bueno, así está el tema con este pobre señor. Pero fíjense que él tiene un ángel de la guarda muy grande que es su hija Dani Parra. Sin duda alguna su hija Dani Parra ha sido pues una pieza importante en todo este caso para el pobre de Héctor. Y fíjense que ahora, ¿qué creen que están haciendo? Porque han sido bien trabajadores y bien luchizas para salir adelante, eso es una realidad. Fíjense que ahora Daniela Parra pues está vendiendo unas casitas de madera porque ahora Héctor hace estas cajitas de madera, esas cajitas que hace con todo el cariño dentro de la prisión, se las da Daniela para que Daniela las venda y de esa manera poder sacar recursos para seguir pagando a los abogados y aparte a ver, hay que, esto de lo que mucha gente no lo sabe, pero a los que están adentro de la prisión hay que pasar el dinero porque ya todo cuesta. Es más, para que no los golpeen un día necesitan dinero porque hay que pagarle a los malandros que golpean. Así está la cosa. Entonces, para que no los golpeen, para que les puedan comprar de que su rastrillo, su rollito de papel le baño, su jaboncito, para que puedan comprar las cosas ahí, o sea, tener ahí como una mejor vida allá adentro, este, les piden dinero. Entonces, de esta manera, por eso Daniela Parra está tan, este, pues tan preocupada en cómo sacar ingresos para poder apoyar a su papá y sobre todo pagar a los abogados. Entonces, bueno, pues ahí están haciendo esas cajitas de madera, cosa que la verdad, este, híjole, me parte el corazón porque pues son una familia que están haciendo de todo por salir adelante. Entonces, bueno, pues está muy, muy conmovedor y todo mi respeto para Daniela Parra, que híjole ha sido como una guerrera y se ha portado como una gran hija, ¿eh? En verdad. Mira, dice por acá Mara Cruz, Mitch, que tengas de lleno de bendiciones. Mira, dice Nati Flores, me cae bien la Méndez, pero ya con la edad se vuelven más vulnerables, todo les empieza a molestar. Y el ego, ¿no? Será también. Dice Mitch, ¿esa es tu casa? ¿Sólo me usas de grabación? No, pues es mi casa, hermosa. Esta es mi casa, tu casa. De hecho, ayer grabé unas cosas, por eso tengo aquí este aero de luz, que lo voy a dejar a la bodega. Pero bueno, esta es mi casa. Perdón por el desorden. Ahí esta bolsita negra es mi bolsita de lunch. Ahí tengo ya mi comida porque me estoy a dieta. Ahí tengo mi licuadora, mi cafetera, mi contenedor del té, mi interfón, mi reloj. Bueno, ahí tengo todo, algunos trastes sucios, perdóname, pero es que no me da el tiempo. Ya mañana que venga la reina del hogar, me cambiará la vida, que es verito. Dice por acá, querido Mitch, ¿qué ángelote tiene Héctor Parra? Pero qué bárbara, qué dura prueba, le está tocando vivir a ambos. Una hija es un ángel y la otra es un verdugo. Está muy cañón, ¿no? Pero bueno. Chau. 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 Gracias.